¿Qué es la operación Asfalto? Esta operación Asfalto es una operación que iniciamos este año, que va a suponer una inversión de 24 millones de euros, va a afectar a más de 140 kilómetros de las carreteras madrileñas, va a discurrir por 41 municipios que se van a ver afectados por esta operación y va a afectar a 19 de nuestras carreteras. Y con esta operación Asfalto vamos a conseguir varias cosas. Dinamizar la inversión, que es un elemento muy importante para generar empleo y actividad económica. Segundo, mejorar todavía más la seguridad y la conservación de nuestras carreteras. La red de carreteras de la Comunidad de Madrid es la más segura de España y una de las mejores de Europa. Ha descendido la siniestralidad en las carreteras madrileñas un 80% y gracias a esta operación vamos a recuperar el pavimento, vamos a mejorar toda la zona de Arcenes, vamos a mejorar todos los desagües de la carretera, vamos a mejorar la señalización. No solamente los esfuerzos económicos nos permiten hacer esta inversión, también la evolución tecnológica. Estas máquinas que acabamos de ver suponen una revolución en lo que han sido tradicionalmente las operaciones de asfaltado de las carreteras. Eso nos supone exactamente un ahorro de un 30% sobre los costes que anteriormente teníamos para asfaltar la misma superficie.